Estrenando colores bonitos, alegres, potentes. Me veo tan bien con este color. Son las palabras de Iñaki, quien, bueno, tenemos el gusto de que esté con nosotros en el estudio. Habla con la cámara de MVM. Para también tratar de que se frenen las... Dice el instructor que ya estoy listo para no echar golpes. Campana. Ahora, no se me descubre, no se me descubre. Así, su llave, su llave, así, de izquierda, de izquierda, eso. Ahora, para abajo, eso. Si se descubre este abajo, le voy a ganar yo. En cuanto a Gerardo, ahí estuvimos en la pelea exactamente el día sábado, bueno... Pues vamos a ver lo de Alebrijes de Oaxaca, que la verdad es que a mí también me brillan los ojos, no nada más ustedes. Y vamos a hacer la prueba de Cruz Navet, este, resistencia. Ah, mira, qué tal, pues muy interesante. Y yo así, ¿no? Vamos. Ahí, no, ni que se lleven faja, chicos. Así es, sí. Y en este momento, Chapulineros acaba de anotar un gol, que por estar entrevistando ya no lo tenemos. Pues en este encuentro, entre Mineos y Zacatecas, Mineos y Zacatecas... ¿Por qué no se echan uno aquí para la entrevista, no? Pues Pumas ya es cliente, Gustavo. Qué pena, ¿no? Qué pena. Por más porras que den, por más que nos pongan el himno, los Pumas, ya es cliente, Pablo. Siempre lo decimos. ¿Pero qué te parece, Naye? Si nos vamos rápidamente a nuestro telefónico, a nuestro número telefónico en nuestras redes sociales. En el primer tiempo, Pumas prácticamente definió el partido con un 3-0. Creo que vamos a hacer un cambio de audio allá arriba porque eso no se vale. Están así, ¿cómo? ¿Está bien, Adrián? La tengo guardadita, ¿eh? Se nota que es viernes. Para el lunes a lo mejor ya no estás, ¿eh? Y se vuelve un desastre. Eso mero, ¿eh? Se está redimiendo el amigo de audio, ¿eh? Sintió pasos en la azotea. Ahora que está muy de moda por aquí, ya saben qué, bueno.